intenta invitar amigos y luego decirlas que tienen que subir casi 300 pinches clones, por lo menos yo tengo una cula en muy buena formora y queridos toditos mira donde estamos ese es un momento muy especial no puedo esconder mi entusiasmo mi emoción mi sentimiento melancólico la verdad es el aeropuerto Bilbao estoy en Bilbao estudié en Bilbao mi vida en españa empezó en Bilbao tengo muchísimos recuerdos memorias historias experiencias acá solo tengo una noche una mañana luego vamos al Fibar en Valladolid la última vez que estuve acá llegando en ese aeropuerto empezó una nueva vida esta ciudad que siempre tengo tant 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 tantísimo en mi corazón es la plaza Mayúa tengo tantos recuerdos acá solo por acá andamos con los pies en áfrica con la mente en europa el corazón en latinoamérica siempre con todas las pinches ganas de descubrir muchísimo más muchísimo más pero uy mi corazón late por mi corazón mira mira cuando andas sobre la gran vía cambia en Bilbao no puede hacer falta ese hermoso edificio es el palacio de ya no sé qué lo olvidé tanto tiempo el único que recuerdo era que he estado una vez adentro tuve el honor de poder visitar hey hermoso es hermoso esas pues gusanitos bichos que salen de la tierra son las entradas al metro de Bilbao y acá vamos rumbo así al casco viejo y ahorita los veo ese es el puente que a ver muy mojado acá que conecta el casco viejo que es por ahí que es el centro histórico de Bilbao con toda la nueva parte creo que algún día tenemos que dedicar todo un vídeo a la historia de Bilbao pero es muy muy significante y una vez cuando estás al otro lado del puente acá tenemos al teatro Ariaga un teatro fenomenal un teatro como pocos que no conoce igual cuando estás en Bilbao y cuando tienes chance para ir a un show acá en ese teatro Ariaga hazlo ahora sí estamos en el antiguo mero 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 viejito centro histórico de Bilbao acá en mi lado derecho hay el mercado de la libera acá en ese mercado cuando yo estuve mucho más joven bueno todavía soy joven compré mis frutas mis verduras mis pescados mis carnes mis todo es el primer mercado donde yo empecé a conocer bueno como funcionan esas cosas en España en ese periodo era un gran choque cultural para mí he comprado con los Países Bajos y tampoco son igual que en México y aparte de eso las tantas veces que acá comí tarjetita de tranvía de escotren le cargué acá y en días como ese con tanto lluvia y frío pues no quería andar por el río a la uni pero tomábamos el tranvía y la tranvía mira acá justo acá estás fabulosísimo mira acá como niñito salimos cada vez a la uni con la tranvía en días como ahora con tanto lluvia y mira encima de mí todas esas pinturas es esa zona acá con el mercado y aquí los portales tiene muchísima historia es como regresar a mi pasado es fabuloso es fabuloso acá estamos en los callejones las antiguas callecitas acá han robado pequeñitas con muchos balconcitos donde puedes perder con todas las tiendas boutique con portales y todo y normalmente acá hay mucha vibra mucha mucha vida tantos botellones tantos galimuchos pinchos todo aquí era todo me toca me toca más que pensé andar acá y quizás la lluvia pero aún un toque más dramático también no mames estoy en mis en mis calles wow no me chingues wey jajaja son las 3 ahora 3 3 y cuarto de la mañana y me muero de sueño y llueve y hace frío demasiado demasiado sirve plaza miguel 1 1 y acá tienes esa calle que son escaleras suben los crinches escaleras acá cuando subes esas escaleras o más o menos 2 tercero era mi casa entonces eso es el camino a casa que hice cada día a veces hasta 2 3 veces 3 veces por día subir esas pinches escaleras y bajar para la uni y bajar para hacer compras y subir después de una larga noche y eso es serio eh hacemos un poco más yo no lo recuerdo bien pero creo que eran desde mero abajo 296 escalones entonces llegas acá ahí por cierto no sé si se ve bien es difícil ahí arriba debajo del techo era nuestro nuestra ventana de nuestro baño y desde ahí tuvimos una hermosísima vista sobre la plaza nueva era esta acá mira vamos 13 y luego a la quinta planta izquierda esta es mi casa esta es la casa donde viví donde empezó mi vida en España al final una casa es una casa no? y así no me da tantos sentimientos o algo pero claro es una casa donde tienes muchos recuerdos yo desde mi dormitorio tuve mi ventana ahí arriba justo ahí y con este pude ver todo lo que sucedió ahí entre los edificios y tal y esa era mi cúl que intenta invitar amigos y luego decirlas que tienen que subir casi 300 pinche putz escalones por menos yo tengo una cula en muy buena forma jajajaja y tienes una maletita un carito de compras o algo tu pudiste caminar acá que son como medio escaleras mira dos tres escalones y flaco dos tres escalones y flaco y mientras tanto pudiste jalar tu carito tu maleta lo que sea acá pero no era fácil necesitaste tener siempre mucho cuidado bajamos todo el camino de nuevo aquí entonces estamos ya casi abajo lo nuevo ves aquí está la plaza Unamuno y aunque ahora no lo ves es una plaza con mucha vibra con mucha vida con buena onda siempre aquí hay vida hay tipo mercado vendedores lotería estudiantes alumnos viajeros siempre vida aquí las escaleras cuando no llueve siempre lleno también y acá el arqueología museo y acá esta esta mira esta muy cool esta tiene mucha historia mira y acá en la plaza nueva también tiene una interesante curiosidad se pueden ver que hay diferentes tipos de balcones balcones muy grandes balcones medianos y balcones pues muy chiquititos es decir es decir que en esas épocas viejas clásicas pensaron que la gente con más lana con más dinero podían vivir en bueno en la primera fila decimos los balcones tienen más dinero entonces un balcón más grande y si tienes menos dinero menos riqueza pues tú no pudiste pagar tu depa en la primera zona sino la segunda o la tercera y así tuviste tu balconcito mucho más chiquita y el reloj acá es uno de los más antiguos y más viejitos de toda España alrededor de toda esa plaza en bares y restaurantes pinchos tapas calimocho buena comida también cuando no bebe es llenísimo de gente acá no por la hora está lleno la gente tomando vino terrazas por todos lados música en vivo niños jugando pero hoy lamentablemente no es así desde nuestra casa y nuestro baño que es justo acá atrás siempre tuvimos una vista maravillosa sobre todo lo que sucede acá en la plaza nueva estoy brillando porque me dan tantos lindos recuerdos me muero de sueño pero también me moría de ganas de compartir todo eso con todos ustedes mira es hermosa salimos ahí plaza nueva lo cruzamos y llegamos acá en esta calle y esa es la última cosa que hicimos ahora y aquí llegas de nuevo en la puente y así puedes hacer todo una vuelta aquí es de nuevo la puente con el teatro ariaga lo que hicimos nosotros era pasar hasta allá hicimos todo la vuelta y sigues andando hasta allá llegas en la aría a ver si los puedo mostrar la aría ahora la aría famosa de Bilbao es que pensar mira los taxistas ahora piensan este güerito perdido en un taxi pero no 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 hermanitos no no es el camino por el río si ahí sigues pues llegas por ejemplo por la famosa infame puente de Zubisuri llegas por la universidad de Deusto y llegas obviamente por el Guggenheim hoy pasábamos por la zona muy vieja muy antigua pero luego ahí tiene la zona entre las zonas más modernas de Europa entre las zonas que convirtió esa ciudad hace unos años en el capital de arquitectura créame tal vez esa noche Bilbao se vio un poco bueno tampoco quiero decir depresiva pero no era el ambiente más chido que nos pudimos encontrar pero si solo tengo por ahora una noche acá no tengo otra elección y quería intentar transmitir mis recuerdos mi melancolía mis memorias y también un poco de mi vida privada de mi pasado en un video empecé a grabar y el entusiasmo le ganó pero también a veces soy yo así con la vista de hermoso ayuntamiento de moda por ahí les pido ese era un video muchísimo más personal que me tocó mucho más que tal vez me gustaría confesar los quiero los agradezco mucho y si todavía no lo hicieron suscríbete acá abajo chao 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 chao